buenos días aquí desde radio liberty la estación de radio más conocida en la zona básicamente lo que vamos a ver hoy familia es un evento especial que se va a ver hoy aquí en la estación de radio liberty nuestra estación de radio de confianza bien olga podrías decirnos un poco qué es lo que tenéis planeado hoy estoy esperando a dronik y me lo cuente vaya dronik está está en camino o quién es dronik oh oh yo i i i i i i i i i ¡Uno! Olggy FPV está en la casa, hermano. ¿Qué tal G? ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Torino, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Radio Liberty. Después de la pedazo de intro de Dronik, que lo tenéis en la cámara. Y aquí estamos, como veis, Olga dándole duro ahora mismo. Gerard, Frankie, Dronik y aquí presentes. Y nada, vamos a ripear un poco Radio Liberty. Este es un spot que yo nunca había venido. Algunos de los que están aquí, como Dronik y Gerard, sí que habían estado. ¿Tú habías estado Olga? Olga tampoco. Así que nada, lástima que nos hemos dado cuenta que han cerrado varias entradas, pero bueno, aún así yo creo que va a estar interesante ver algún vuelito de freestyle. Si sobreviven los drones, que ya están pillando bastante. Y nada, espero que os mole mucho, que lo apoyéis fuerte con un buen like y estéis suscritos que la mitad o el 70% de la gente no está suscrito. Eso es un factor importante. Vamos a darle, Dronik, ¿cómo ves? Yo lo veo guay, yo lo veo guay. Creo que vamos a sacar aquí unos buenos vídeos si tu GoPro graba bien. Espera. Por cierto, en este vídeo vais a ver una batalla de gallos, como prometimos en el vídeo que os dejo por aquí. ¡Batalla de los gallos! ¡Batalla de 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 gallos! El Dronik, el Dronik, tiene quejarlo en 3, 2, 1, la base suena y escucho como el dron lo está armando. Tú sabes, Dronik, quién está armando y no lo digo por mandar en esta zona sino el que lleva mejor la emisora. Ya tengo el primer push line sabes que enchufo el dronik y te hago una buena line. Para el que esté fluyendo lo hago andando y también corriendo. ¡Oh! Estoy haciéndolo muy bien sabes que empiezo de cero y me voy a cien. ¡Oh! Mola de acento, eh. La base y el micro esto está perfecto lo hacemos aquí en vivo y en directo. ¡Oh! ¡Shit! Estoy volando no sé qué hago volando drones por ir a estar en casa tocándome dos cojones y haciendo improvisaciones. ¡Oh! Estamos en Latinoamérica, tú sabes. Te lo hago para Franky Pagetés para Olga y Patronik y para todos los que nos ven online también en el free time también en el YouTube y... es que es duro, re duro y... Bronik te toca fluir un poquito a ver si lo haces mejor que Torinito. oye loco ya tengo mi estilo te voy a mandar de mate a Saturno loco ese flow yo muestro con ese micrófono lo tengo bien puesto oye vamos a volar un poco si quieres yo volando me vuelvo un poco loco y te muestro mi flow y mi flow mis dedos son mejores que los de mi ser estilo no no lo sé no lo sé yo creo que le falta flow igual que a este men que sabe hacer muchos trucos buenos pero es que para hacer flow le faltan huevos eh va mira que TPU y que vas a volar vas a chocar se mejor que tu eh mi rap no es muy buena pero a veces yo me siento que tengo un veneno y por eso te lo suelto en vena ahora mismo estoy en una verbena prendemos el juego prendemos los drones y ahora nos proclamamos los putos campeones con la voz de pitufa con la voz de pitufa muy bien Olgi muchas gracias os dejamos aquí con la nueva sesión de freestyle que vamos a disfrutar hoy aquí en Radio Liberty chicos ha sido un placer estar con nosotros y nada disfrutar del show una radio discerna y y todo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Medio, para delante. Torino se quedó a medias. Llega el turno de Gerard. Medio y no. Se hizo power loop. Pequeñito. Levanta atrás. Bueno, 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 bueno. A ver. Parece que se levanta. Sigue con vida. Au, au. Torino lo intenta. Y falló otra vez. Gerard está agonizando. Tranquilo, ya voy yo. Voy yo. Sesión destroyer. A ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espera, espera. Espera, espera. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, ya está. Espera, eh. No le he desaun. Que voy a ponerle Torino. Torino. Todos los cuatramancos aquí, tío. ¡Ale, Torino! Ahí va a Gerard. Au, au, au. Falló de nuevo. ¡Torino! Se quedó a medias. Vio lo que le pasó a su hermano. Y dijo, yo me paro aquí. Ahí va. Ahí va. Lanzado, Torino. Se quedó a medias. Vamos a ver a Gerard. Au, 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 au. Ahora sí que. Ahora sí que le ha dado durísimo. Pero seguimos volando. Ahí va Torino otra vez. Intento. Au, para adentro. Y. Au, más o menos. Más o menos. Se quedó un poco a medias. Gerard sigue vivo. Gerard sigue vivo. Au, 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 au. Au, se quedó a medias. Le faltó ese rewind. Ahí viene Torino lanzado. Torino lanzado. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Ahora sí que se ha reventado. Ahora sí que se ha reventado. Están todos los putos que han hecho polvo. Ahí viene Gerard. Ahí viene Gerard. Lo intenta de nuevo. Dios, loco. Venga, Gerard es la tuya. Ahí. Pa'lante. Gerard ahí dándole durísimo a su dron. La ha reventado. Se te ha quedado pillado en la valla, tío. Sí, sí. Ese puto GTFPV dándole durísimo ahí. Hazte grabo a ti. Es que Torino, ¿cómo está el dron? ¿Te ha hecho algo? Porque parecía que se hubiera reventado. ¿Todo bien? Está protegido esto, ¿no? ¿Qué es esto? Una funda de lipo, ¿no? De la mejor marca, tío. ¿Sí? Dronadictos. Drogadictos. Drogadictos, buena. Drogadictos. Drogadictos. Drogadictos.